Sí, Presidente, muchas gracias por dejarme participar. Yo no soy miembro de la comisión, pero había pedido la palabra para hacer una reflexión, porque nos interesaba desde nuestro bloque del Partido Obrero del Frente de Izquierda, porque obviamente el tema del transporte público, especialmente el transporte de colectivos, que es el que se utiliza en todo el país, es de enorme preocupación. Y justamente como usted mencionaba en el informe inicial, efectivamente tenemos provincias enteras donde los trabajadores han estado meses sin cobrar y solo han cobrado en el caso de Córdoba, de Rosario, incluso en muchos casos parcialmente, los trabajadores después de amenazar con un paro nacional, no convocado por el sindicato de la UTA, sino autoconvocado de alguna manera por distintas líneas y sectores que amenazaron con hacer este paro nacional si no se resolvió el problema de los salarios. Por eso nos parece que efectivamente merece una reflexión todo este sistema de funcionamiento. Y estas dos leyes que ustedes están tratando en la comisión, obviamente están unidas, tanto aquella que extiende el sistema SUBE a todo el país, como la creación de este Fondo Federal del Transporte, están interrelacionadas porque efectivamente nosotros vemos que hay un problema, que es que por distintas vías termina habiendo distinto tipo de subsidios a los dueños de las empresas, a las patronales, y esto no redunda muchas veces ni en que se paguen los salarios en tiempo y forma, ni en que se sostenga el servicio como necesitan los usuarios, sino todo lo contrario, tenemos largas historias de cómo efectivamente las empresas, podemos recordar toda la historia de transporte del oeste aquí en la zona oeste del conurbano, toda la historia de los siriglianos y demás, cómo van recibiendo subsidios y no los utilizan justamente para mejorar la flota, para mejorar el servicio, las frecuencias, o para mantener a los trabajadores con los salarios en regla, sino que los fugan y los desvían y después terminamos, bueno, con colectivos, unidades que se caen a pedazos, que ponen en riesgo la seguridad de todos, y con choferes que tienen que hacer largos días de paro para poder terminar cobrando su salario. Por eso nos preocupa cómo, en lugar de estarse discutiendo el problema de que la mayoría en realidad de estos servicios de transporte deberían, al fin y al cabo terminan siendo todos con subsidios estatales, pasar a ser estatizados y puestos bajo control de sus trabajadores, siguen incrementando distintas vías de subsidios que no garantizan ni el pago de salario ni la mejora de los servicios. Quiero llamar la atención que hay una doble, hay una suerte de doble imposición, ¿no? En este caso, doble subsidio a algunos sectores, por ejemplo, hay el impuesto al gasol que se está incorporando en este fondo, pero ustedes fíjense que se mantienen los precios de los combustibles en un nivel altísimo, a pesar de la baja internacional del precio del petróleo, y además el Estado subsidia el barril criollo, con lo cual tenemos una situación cada vez más seria. Nosotros nos parece que, en el mientras tanto, de estas medidas más de fondo, tendría que ver su mecanismo para que en el caso de los subsidios que tienen, entre ellos, algunos de los objetivos, garantizar el cobro de los salarios, sea depositado en forma directa a los trabajadores y no vía las patronales que muchas veces los reciben y no los utilizan. Así que estos son los temas que nos preocupaban colocar y que justamente queríamos poner de relieve, que esta intermediación privada en el tema del transporte es uno de los lugares donde queda muy claro que es completamente parasitaria y, digamos, si no justifica que se los siga subsidiando, sino que deberían estar estatizadas y bajo control de sus trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.